Ahora vamos a empezar con Patricia Hernández Llamas. Ten minutos, por favor, Patricia. Y ella va a hablar sobre la geografía de Torroja's works y sobre la locación y la disemina de sus works. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenos días. Yo soy de la Universidad Politécnica de Madrid y soy directora también de la Fundación Miguel Aguiló para el estudio del patrimonio y el paisaje construido. Estamos especializados en la valoración y difusión del patrimonio de la obra pública y ahora veremos especialmente la realización de aplicaciones móviles para ese fin. Entonces, estamos trabajando en una aplicación futura para la obra de Torroja. Entonces, para ver la importancia que tiene el paisaje y el territorio en la obra pública, a nuestros alumnos les hacemos una comparación de fotografías y les ponemos un lugar y les preguntamos qué lugar es. Se ve que es un valle, pero exactamente no sabemos dónde nos encontramos. Sin embargo, si hacemos esto, ya sabemos rápidamente que estamos en Ayoz y estamos ante el acueducto de Torroja. De la misma forma que si ponemos esta ría, sabemos que es una ría, por la vegetación suponemos que es en el norte de España, pero no sabemos dónde nos encontramos. Sin embargo, nada más hacer eso, ya sabemos que estamos en la ría de Betanzos y con el puente de Opedido. Este juego, que es un juego muy simple, nos hace darnos cuenta que no solo es la obra pública que se inserta en un lugar, sino que la obra pública es la que conforma ese lugar. Entonces, es la que dota de identidad a ese lugar. El patrimonio de la obra pública es un patrimonio que no está suficientemente estudiado, no está difundido, a diferencia del patrimonio arquitectónico, y entonces nosotros queremos poner en valor ese patrimonio y encontramos que como son elementos que tienen una fuerte vinculación con el territorio y gracias a esos elementos, pues también dota de sentido y de paisaje cultural a esos lugares. Por lo tanto, es muy importante poner en valor estos elementos. El patrimonio de Torroja, no solo como las obras en sí mismas, sino también como la identidad que dota esos lugares y el patrimonio cultural vinculado a ellos. Por lo tanto, si hacemos un estudio de cómo se ha ido estudiando el patrimonio de las obras públicas desde los primeros inventarios tipológicos de Fernández Ordóñez, con una gran acumulación de datos. Luego hemos pasado esos catálogos de las obras públicas, con la aparición de Internet, ya está esas primeras aplicaciones informáticas que nos permitían esas guías, guías que además nos permitían esos mapas interactivos y ya realizar una serie de rutas. Nos acordamos de las guías del Ministerio de Obras Públicas, de las guías de la Cátedra de Meteorribes, que lo hemos hecho en relación con la Fundación también. Y luego, con la aparición ya de Internet en los dispositivos móviles, en los teléfonos y en las tablets, pues surge otra segunda fase, donde ya esas aplicaciones móviles se transforman en una serie de herramientas muy útiles para esa valoración y gestión del patrimonio. Por lo tanto, nosotros desde la Fundación proponemos una aplicación que se está realizando, está en la primera fase, con la que contamos con la ayuda del CEDEX, del CSIC, del CEOPU, de la Fundación Eduardo Torroja, porque las obras de Torroja están muy estudiadas, existe mucha información, pero están muy diseminadas toda esa información en los distintos organismos. Por lo tanto, esta aplicación es como una herramienta que aglutina, es capaz de aglutinar toda esa documentación dispersa, y la pone, digamos, en un dispositivo que es muy cercano, por la que todos los investigadores tienen acceso a ello, y además permite su difusión en el público en general también. Aquí tenemos el acueducto de Temple, por ejemplo, las fichas que hay en los distintos organismos, incluso las que están en la colección de maquetas del CEOPU. En una primera fase de la aplicación hemos seleccionado 30 obras, 30 elementos, a través de que se ha establecido una metodología de trabajo, y a través de unas fichas, digamos, de unos formularios online, somos capaces de ir completando la documentación con unos descriptores, ahora veremos las fichas tipo, y hay un buscador también dentro de la página web que nos permite localizar esos elementos, ya sea por título, por tipología, por municipio, donde se encuentran. Aquí tenéis una ficha tipo, donde se recogen una serie de descriptores, lo importante de esta información, sobre todo, es su geolocalización, es decir, al estar esos elementos georreferenciados en el territorio, esa información está ordenada, de tal forma además que es compatible con otras bases de datos, como pueden ser los sistemas de información georreferenciado, y todo nos permite llegar a todo el público y ser útil. Entonces, aquí veis que además de esa geolocalización, como tenéis aquí la foto de Google, se van añadiendo toda una serie de fotografías, tanto antiguas como actuales, se pueden incluir incluso los planos, se pueden adjuntar archivos, como pueden ser memorias, y los links a esas páginas web donde hay una información adicional, pues ya sea del COPU, del CSIC, o de esas bases de datos que hay de las obras. Aquí tenéis unos pantallazos de esa aplicación, por un lado, todos los puntos de georreferenciación en los que se pincha en cada uno de ellos, y entonces ya te lleva a la ficha, que tenéis aquí con sus fotos y sus planos, y aquí tenéis de otros elementos, pues como puede ser el mercado de Algeciras o el hipódromo. De tal forma que estaríamos ante una posibilidad, ya no queremos proponer un nuevo método de viaje, ya no vamos a viajar con esas guías y con esos mapas, sino que a través ya de estos dispositivos somos capaces de tener toda esa información y presentamos una forma de viaje cultural más atractiva y diferente, una nueva experiencia. Toda esta investigación nos abre también nuevos caminos para otras, digamos, relaciones y otras posibilidades de investigación, es decir, que no queremos que sea un mero catálogo, no que queremos repetir una ficha tras otra, sino que la geolocalización de esos elementos nos da relaciones, es decir, relaciones con las obras coetáneas, relaciones, pues las obras coetáneas europeas, con Nervi, con Freixenet, con todos, también con las obras posteriores que se han ido construyendo cerca o que tienen influencia, y vemos que hay una serie de relaciones y agrupándolas según pues su primera etapa con sus orígenes, luego con la colaboración con los arquitectos del movimiento moderno que da lugar a las grandes obras, y luego su etapa de experimentación y pedagogía ya en la fundación del instituto. Todo esto, pues vemos además que hay algunos lugares en los que confluyen varias obras y que por lo tanto son lugares que podemos decir que tienen cierta identidad, ¿no? Aquí hemos traído por ejemplo el caso del acueducto de Tempul sobre el Guadalete en Cádiz, donde tenemos la obra de Torroja que convive con otra obra que es un puente metálico en la carretera de Cortes de Ruiz Martínez, entonces nos permite ver el diálogo que se produce con esas obras de Torroja y las construcciones posteriores, cómo esas obras de Torroja han ido evolucionando, que vemos aquí que se le ha incluido un mosaico de un fino, ¿no?, de un anuncio, es decir, que todo eso nos va enriqueciendo el discurso y vemos una forma de ver esas obras de Torroja con una nueva mirada, ¿vale? Y ya está, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 ¿Puedo estar aquí o sienta? Ilaria Giannetti va a hablar con la arquitectura y estructura en la Escuela de Ingeniería, la pintura y 3D, la pintura de la construcción de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. I will speak in English. Okay. Good morning and thank you to give me this occasion to present my research. Construction history is... Sorry. Okay. Construction history is a special discipline. Based on material surveys, it requires tools, special tools of analysis. Construction historians have to deal with investigative tools as an autonomous field of research. In this wide perspective, today I'll present our experience in the application of redrawing and 3D printing as tools of analysis for the specific milieu of Italian structural engineering of the 20th century. This research was indeed conducted in the framework of the 6E project, guided by Sergio Porretti and Tullio Iori at the University of Rome at Tor Vergata, with the aim to disclose the history of Italian structural engineering of the 20th century. After the Second World War, Italian architecture was largely influenced by structural experimentation. The special humanistic dimension that featured Italian technical culture was based on reinforced concrete, material which allowed a unique relationship between structure and architecture, and the conception of non-standardized objects at a building scale. In this context, during our researches on workers, historical sources like drawings and documents are often not enough to represent the real construction process and to inquire the relationship between architectural and structural conception. So, we need to be helped by some visual and physical tools. On this purpose, in the early 80s, Sergio Porretti pioneered the introduction of a special graphical tool for the study of the Italian construction of the 20th century. So-called reconstructive redrawing, this tool was based on traditional axonometry and it was conceived to show in a 3D view the stratification of all anatomical elements of the building through the various combination of two-dimensional drawing like cross-section, section and plants. During all our researches, iconic buildings have been submitted to this specific graphical analysis, allowing us to verify the deep relationship between the structural apparatus and the architectural concept. In the case of the high building, for example, reconstructive redrawing demonstrates all its effectiveness, revealing structural solutions that were only partially intelligible looking at the drawing and historical sources or at the building itself. When in 206, the Velasca tower was so subjected to the test of the reconstructive redrawing, the lower body of the tower was forced to disappear with a graphical transparency and consequently, the entire crown of pillars has been shown, disclosing the ribs emerging from the wall continuously variable in their shapes. And only when a special redrawing was dedicated to slabs, we visually understood the contribution to the overall stability of the building, disclosing invisible tricks, such as, for example, the equilibrium of the horizontal components of the loads obtained between the 15 and the 18 floors by the action of the inclinated struts. The use of the reconstructive redrawing, the reconstructive astrometry that we verify at the scale of the building was stressed for the study of large structures in the framework of the CICCI project. For the particular anatomies of bridges, viaducts and large roofs, the gap between the large overall dimension of the works and the thickness of the structural elements was difficult to be displayed in a unique drawing. To have an idea, let's imagine a fin shell, like nervous domes, that has a diameter of more than 60 meters and in which we have to represent 2.5 thickness of the corrugated element composing it. Furthermore, another aspect made ineffective the redrawing as tools of analysis for the large structures. It was the crucial role held by the constructive process in the inner expressive nature of the structures. Let's think once again at nervous domes. Their image that is worldwide known as a monolithic cast of reinforced concrete obtained for a single large mold was instead the result of the application of a building process, unique in the world and invented by Nervi, conceived by the assembly of thousands of little pieces. A new physical tool has to be imaginated to inquire such kind of works. The idea was tested in 210 when during the investigation on Nervi's system for the exhibition at the Maxi Museum in Rome, we designed a gigantic model of the Palazzetto de los Portes and its construction site. The model definitely clarified the peculiar manufacturing process of the 1,620 pieces composing the dom and even its construction process, demonstrating the potential of the model itself as an investigative tool for construction history. But the expensive model of the Palazzetto was built in two months by a team of skilled workers, a very long period, above all if compared to the eight months in which the real Palazzetto was built in the 50. So to extend systematically the use of models as investigative tools, we have to wait 215 when 3D printing technology reached even our research units. A revolutionary combined use of our traditional tools of analysis linked the digital redrawing with the production of cost-effective models. The first test of this new technological approach was the virtual modeling and the 3D printing of a series of structures designed by Sergio Musmeci and characterized by complex geometries, such as the San Carlo Church in Vicenza, featured by this spectacular form of the roof, a net of beams based on triangular meshes reducing even in section toward the center of the roof marked the transition from an bending behavior to a membrane behavior. The design of the roof shows three different families of spillers, their angular complementarities and also their logarithmic path. The 3D model preparatory to the 3D printing provided a powerful support to verify physically this mathematical conception of structural geometry that characterized Musmeci research. Each spiller composing the net of beam was modeled simulating the construction process of the ribs. Starting from the measurement point used for the setting up of the real scaffolding, some data set that we found in the historical documents, rectified segments of each ribs were identified and modeled, providing a useful verification of the real cast geometry. So, the reconstructive model was tested as a tool to verify future geometric and constructive interpretation alongside the pure static genesis declared by Musmeci for its works. For example, this 3D model of the Raffo Warehouse in Pietrasanta disclosed that the complex geometry of the folded plate was composing a void strictly angle over 35 degrees. This because the cast of the plate should have required an expensive form instead of a simple wooden supporting plane. Concluding our brief story demonstrated the need of a continual improvement in more and more sophisticated instruments of analysis dedicated to construction history, fostering multidisciplinary approaches to open a new historiographical perspective, such as in the specific case of Italian engineering utopias of the 70s leaded by Musmeci, pioneer on formfinding and parametric structure, 3D model and 3D printing allowed to build in a miniature, in a philological way, what Musmeci couldn't ever build. Thank you. Thank you. Thank you very much for this wonderful presentation. Thank you very much. And maybe all the questions all together afterwards. As we can continue continue with the presentations if you think is all right and then Professor Santonella Guida and presentation may be at the end. Yes. So we are calling to Ivan Jose Marquez Buñoz The Rise and Fall of Concrete Tower Blocks in Britain Allohate Relationship with the Material. Well, Buenos días. Yo voy a presentar en inglés, no por nada porque soy de Madrid y estudié en la Escuela de Arquitectura, pero esta investigación ha sido concebida y escrita en el Reino Unido, que es donde llevo ya varios años y por coherencia tengo que presentarla en inglés así, y así parte de la audiencia que tampoco habla español, pues a lo mejor lo entienden un poco mejor, pero no tengo acento al hablar inglés, así que si alguien no lo habla seguro que también me pueden entender. Y es parte de una investigación que empecé cuando era profesor asociado en la Universidad de Edimburgo y ahora estoy continuando como profesor titular en la Universidad de Newcastle. Ahora en inglés. El título del libro es este, es el rey y el caer de bloques de la torre en Britán. Lo he hecho con el material. Y en realidad, he visto esta imagen al menos o dos en el último tiempo de días, definitivamente en la presentación de Antonio Blasquez en Wednesday, sobre el material de innovación, que como you pueden decir es el Granville Tower de la Tierra, la tragedia que tomó en junio de año pasado en Londres. En el año pasado, sobre 70 personas murieron, y si no lo conocen, el Granville Tower de la Tierra era un concreto que fue diseñado y diseñado en el early 1970s. Y muy recientemente, en particular entre 2012 y 2016, it went through a very extensive refurbishment program that mainly included the introduction of this overcladding, like a complete new skin made out of an aluminium composite panel that was covered in the pre-existing concrete skin of the building. And the main reason for the overcladding was obviously to increase the thermal efficiency of the existing building. And ironically, that new cladding is believed to be blamed for the, not for the fire, but for the severity and the magnitude of the tragedy because it quickly propagated the flames all throughout the building. And there's a public inquiry going on at the moment set by the UK government trying to scrutinize the reasons and the responsibilities as well, liabilities for the event. But it's for sure that the new overcladding made things worse. And I chose Grenfell to start the presentation with because I think for me this tragedy opened some long-standing issues about the perception of concrete that exists in the UK, usually a negative perception, a dislike for concrete, a disregard for concrete, because it is thought that apart from environmental concern agendas that led to the overcladding, there were also some hidden agendas, in particular aesthetic agendas. And I'm not saying that. That was reflected by the media when they said that the cladding added to the tower was to improve the view from the nearby luxury flats. I mean, the tower is in Kensington, a very expensive part of West London, and it's surrounded by very expensive flats. So it is thought that actually the perception of the existing concrete tower block was not pleasant to the eyes of the richer neighbors. And also other cuttings from the press saying that, yeah, it was also to improve the appearance of the block of flats. So in a way that for me was very interesting because I also had this perception when I came from Spain into the UK that actually there is this perception inherent there from the general public that the concrete is ugly to professionals, that concrete is not a material that they are comfortable to use. And actually this comes in relation to this. I mean, this person, John Hayes, used to be the UK Minister of State for Transport. And a couple of years ago, in October 2016, he delivered this speech called The Journey to Beauty. And I've extracted two captions that are relevant to this topic when he said that the overwhelming majority of public architecture built during his lifetime was aesthetically worthless simply because it is ugly. I mean, he was born in the early 50s. And actually he particularized in concrete saying, be warned, the descendants of the brutalists still each day design and build new horrors from huge concrete slabs and so on, and that they have no relationships with the older neighbors. So it is true even from the government that there is in a way at the moment, as the media are reflecting, almost like a declaration of war on brutalist architecture and on concrete, and it may be spreading to other countries, such as the Republic of Ireland, and saying, like, should we also declare a war to brutalist architecture, such as the British have done? And, yeah, for example, this is, I live in Edinburgh, and this is actually going on at the moment. So this has been demolished at the moment, St. James' Centre, in 1970's shopping mall, or just quite iconic in the last few years, the demolition of one of the icons of brutalism, the Birmingham Library. So there is something going on, and the reason is that concrete is disliked. And for me it was a big contrast, because I grew up with this, I mean, with the belovedness and appreciation of buildings such as this, and this, and I wanted to find out why, in the UK, concrete is very controversial. I mean, Enrique Miralles' Scottish Parliament in Edinburgh, always on the spot, being overpriced, early decay, and for the general public, simply ugly, because it's just opposite the Queen's Palace of Holy Root. And I wanted to know when it started, and definitely wasn't in this period. I mean, Britain was one of the pioneer nations in using concrete, in the Weaver Mills in Wales, the Glasgow Lion Chambers, and actually if you have watched Harry Potter, Glenfinn and Viaduct, all made with concrete, just before the 1900s. And so definitely it wasn't there, because there was a big appreciation for the material. And actually quite recently, contemporary samples of good architecture made in concrete are still there, such as Wakefield Gallery by David Tipperfield, or nothing uncontemporary, Caruso St. John's. So there's still an effort to appreciate concrete, but there has to be somewhere another period of time in which this kind of stigma started, and it has to be only this time. I mean, the decades after World War II, when because of trying to alleviate the destruction caused by the German bombings and trying to improve the quality of housing, the country was engulfed in these megastructures, this steel frame or concrete frame finished with concrete panels, tower blocks that actually populated the country, and they changed the landscape of the nation. And it was this idea of modernity. I mean, I think Pepa was referring the other day to Adrian Forty's Concrete and Culture, the book, and actually Adrian Forty in that book mentions that one of the things, it was a political decision, the adoption of concrete tower blocks. It wasn't cheaper. It was faster, definitely, but also it was a political stance trying to create this illusion of modernity. This is just a commercial from the days, trying to reflect the modernity of having a sink in your kitchen is a reflection of the modernity of this type of new construction and this kind of idea that the future was always going to be better than what the past was. And it was an industry that was heavy subsidized by the local governments, and when that started to decline or to fall was probably at this moment in 1968, the Ronan Point disaster. Similarly to the Grenfell Tower disaster, there was a cascading collapse of one of the corners of the building, a gas explosion, and then a few people died, so there was a public inquiry like now in Grenfell. And that was only not the end of the industry of the large panels of concrete and construction, but also the decline of this perception that the modernity was going to make things in the welfare state better than what they ever was. So inevitably there was a decline, there was the end of the subsidies, and many of the stock of tower blocks were abandoned and eventually demolished in the 80s and 90s, such as Hutchinson in the Gorbals in Glasgow. Actually, one person died during the demolition because they calculated things wrong and people were affected by the rubble. But actually, and I'm just about to finish, the demolition was not just the only policy implemented during the decline. There was another rise, if you want to say, because they said, well, we cannot demolish every single stock of concrete tower blocks, so we have to retrofit it. So basically there were these kind of studies in the 80s and 90s proposing these overcoat systems using steel and aluminium. And some of them were already anticipating that they were a bit uncertain, that there were many things that they had not been considered, including fire spread. And yeah, I mean, this is not Grenfell, this is Chalcot State, also in London. So many of the tower blocks were clouded, similarly to what Grenfell underwent. And I like this comic strip. I mean, I found this during the research, and it's a comic that was drawn in 1987, and it kind of summarizes this rise and fall. So basically the rise, and it is 1957. I mean, these two ladies are talking in a new concrete tower block under construction, saying, oh, I still have to wait for seven years before I get moved, because it was so popular. It was a huge rise. And then the decline of the fall was the next two decades, 1967, 1977. In 1967 said, we were offered one last month while we turned it down, simply because it was too expensive to keep the heating running during the winter. And in the 1970s, they definitely were abandoned, saying, my sister got mugged by a drug addict there last week, so nobody wants to build there. So it was totally declined and collapsed. And the second rise, if you want to say, it was 1987 with this overcladding, saying, oh, yeah, the price had been 58,000 pounds, which was a lot of money for the time. And they gave me like a 100% mortgage and always appearing in all the Sunday magazines. So actually, they were become very popular. And that's the comic strip I found. And actually, it could be like another vignette, perhaps added at the very end of it, which is whether we are facing another fall after the 2017 tragedy of Grenfell. Probably it's going to be for all the cladding that was, all the programs of overcladding have been in a way stopped, trying to analyze whether the material is safe for use. So maybe that we are going on another dip. I just wanted to show this image and the next one for just to conclude the communication. For me, the ultimate irony is that the concrete was after the fire, was the only thing that stood standing after the fire. Everything else was burned down. The cladding that was designed to make it more efficient and to make it more aesthetically, apparently pleasant, was destroyed. But the concrete was the only thing that stood still after the fire. And it seems that this carbonized, char-grilled concrete still becomes too painful and too ugly for the city because, I mean, it has been covered again. This is how it is this tower at the moment. Obviously, it's showing respect to the victims, but in a way, it's almost like if the image of the concrete is still too painful and too ugly for the cities, that it has to be overclothed again. Yes, thank you. Thank you very much for this very, very interesting presentation that have made us think a lot, a lot. So, thank you very much. And now, we call to Marta Nieto, La naturaleza hormigonada en el proyecto de Parque y Jardín. Thank you very much, Marta. Thank you very much, Marta. Thank you very much. Agradezco la posibilidad de encontrarme con ustedes, a la institución y en concreto a todas las personas que forman parte de este estupendo equipo de organización. Muchas gracias. El enfoque de mi disertación o ponencia se basa en el hecho de una nueva mirada otra vez al origen del hormigón, recordando las palabras de Torroja, las palabras de Casinello, que hablan en cierta manera sobre la idea, su origen, ese reconocimiento al origen jardinero y con cierto aire poético. El estilo rústico materia y forma. Es cierto que la naturaleza ha sido un modelo para todo lo que significa la arquitectura compositiva de los jardines. En ese sentido voy a hablar de un origen en el que todavía había ciertos titubeos y una manera de iniciar el proceso con una gran sencillez y con una gran capacidad de experimentación. En base a ello, en base a esta idea, tenemos que pensar que por lo pronto necesitamos el modelo a imitar que suele existir a lo largo de la historia muy referenciado en muchos aspectos, por ejemplo, en la pintura de paisajes. Esta es la imagen que he elegido para que tengan una sensación de que nos vamos a introducir en un mundo con la capacidad imaginativa de poder recrear aquello que consideramos natural. A lo largo de toda la historia, incluso en la cultura oriental también, identifico esta imagen de Tibur, la antigua Tibur rumana, la actual Tibur, en la que, por desgracia, no podemos ver esta realidad porque ahora están canalizados los arroyos, pero que, sin embargo, va a intentar ser recreada en la propia ciudad a través de la nueva tecnología del hormigón y a través de una nueva profesión que se va a encargar de ejecutarla. Esta apertura, este nuevo cambio en la tecnología, en el oficio, en la idea de la industria, en cierta manera hila un poquito con algunas conferencias, como hemos visto anteriormente. Si queremos recrear estos espacios naturales, este roquedal, que significa una elevación montañosa basada en roca con elementos de agua, pero sobre todo con grutas. Todavía en la actualidad tenemos grutas, en concreto, esta está cerca de Roma, cerca de Santa María la Mayor, una zona jardinada, en la que todavía podemos observar ciertos aspectos como su, han puesto sus elementos decorativos y el trazado que ha sido hecho por San Galo. Corresponde al siglo XVI, como pueden comprobar. Bien, una vez que Monier se lanza, iluminado por su capacidad de jardinero, no olvidemos este aspecto, hacer macetas y elementos que se dedicaban a la horticultura, de alguna manera inicia una revolución en un material que ofrece a los arquitectos y a los ingenieros para la creatividad. Pero también, en concreto y en este aspecto, esta es la patente española, sí que es verdad que su capacidad para ser expresado esa idea de que se organice a través de la industria y una patente, abre muchos aspectos que son interesantes para el campo de la jardinería. Si observamos, se expande tanto la idea que aquí hay varios modelos de lo que significa su germen a través del cemento armado, como se indica en el gráfico, de él, de su hijo e incluso de un modelo americano. Luego ya, patente española, posibilidades a través de aspectos de torsión o perfiles o recubrimiento, llegan el empuje, como hablaba Antonio Blázquez, la idea de tirar y empujar, yo demando y oferto, la demanda y la oferta del mercado y de la técnica. Y aquí tenemos toda una capacidad gestora de la empresa que se representaba en muchas exposiciones internacionales para poder mostrar la oferta del mercado. Y es increíble ver el mundo de las rocallas, el mundo de las grutas, de los arroyos, todo por supuesto artificial, en cemento armado, hormigón armado, y que invadió todos los aspectos de la jardinería, sobre todo en las grandes ciudades de todos los continentes. Como verán, también hay un aspecto entre lo que llaman el rocaller y el rusticaj, que traducido en español podríamos hablar del profesional que sabe trabajar la rocalla, y por otro lado la idea de lo rústico, que llegó a tener una idea un tanto más ornamental y quizás llegó a una cierta banalización de la tendencia, pero que de verdad fue muy copiada y muy extendida incluso hasta los jardines particulares. ¿Qué se pretendía hacer? Por la representación, como he dicho, de los rocadales naturales y también de todo aquello que significara un punto exótico de cara al refinamiento y de alguna manera a la personalidad del jardín. Cualquier balaustrada podía ser motivo de querer ser una falsa madera. Y ahí introducían siempre la idea del cemento armado o del hormigón, también se decían distintamente, para con su armado correspondiente de pequeñas varillas llegar a hacer lo mismo que hacía Monnier con sus macetas. Son muy conocidos algunos ejemplos. Quizás ustedes han estado en el Boa de Boulogne y han podido observar alguno de ellos. Está señalada la cascada, está rotulada, en la que ahí todo el mundo iba a observar esa caída del agua y nadie se daba cuenta de que en realidad todo era puro hormigón. Aquí vemos una ilustración de la época. No hay muchas imágenes, por lo menos yo las he localizado, seguro que alguien las tiene guardadas, sobre el proceso de ejecución, porque demos cuenta que según las fechas las fotos que hay son poquitas y solo muestran lo que es la imagen final y resultante. Si me hubiera gustado haber podido traer un encofrado como lo hacen con la casa de la cascada de Wright, pero no lo he podido localizar. Aquí vemos una imagen de la época, la fotografía empezó sobre los años 1830-40, ante lo cual hacia mediados del XIX tenemos fotos buenas de los sitios, normalmente de los parques, de las calles, de los sitios reales, y en este caso observar cómo consiguen un efecto absolutamente integrador. Esa es la idea, sorprender al espectador para que se viaje en el tiempo y él pueda hacer un pequeño ejercicio de recorrido visual en la naturaleza dentro de la propia ciudad. Ese era el derecho del Arcadio del Ciudadano Libre del siglo XIX con toda la transformación de la ciudad de París. Y bien, una vez que cualquier viaje que hagan ustedes por España entre en cualquier parque pequeñito, este es el campo grande que conocen de Valladolid, es increíble como todavía no quedan restos pero muy deteriorados de lo que significó ese cemento armado. Y observamos que están muy restaurados, en algunos casos toscamente, porque hemos perdido precisamente la profesión y es una lástima que no hayamos llegado a esta gran maravilla que supuso el gran cambio del movimiento moderno. Aquí tenéis los famosos árboles de hormigón de Mal Stevens en la exposición decorativa de 1925. Una joya todavía muy recordada por todos los arquitectos. El modelo fue Butch-Sommon y Butch-Sommon significó el gran parque innovador en muchos aspectos para recrear esta naturaleza. Como verán, son algunas anotaciones sobre el proyecto de París dirigido por un ingeniero. Luego debemos mucho los arquitectos a nuestros queridos ingenieros. Y existió algún tratado muy interesante que haré alguna pequeña comentario para no alargarlo. Butch-Sommon fue un recrecido sobre una cantera de yeso. Es espectacular que aumentara el doble la superficie. Veis un poco el pináculo y sobre todo esa idea que antes enseñé la idea del pequeño templo Tívoli como si fuera esa referencia al templo de Vesta en Tívoli que llaman templo de la Sibila. Una imagen actual y el tratado del que me refiero un poquito posterior aunque formara parte del equipo sobre todo del equipo heredero de todo este espíritu de André en el que nos comenta cómo se hacen estos roquedales. Se aplican elementos estructurales en hierro se refuerzan con ferralla con irigio de alambre como hablan ellos y después lo que hacen siempre son lechadas de cemento. Hablan de los buenos cementos que tiene y sobre todo el porlan y comentan también sus mezclas con arena y con clara hidráulica. Vemos dos imágenes de esta gruta interior y la otra exterior y cómo los arroyos también quieren hacer los estancos a través del hormigón. Tanto el hormigón bruto y sobre él un hormigón armado que se pone betonarme que ven en las láminas y cuidando mucho los encuentros con los bordes. De hecho, la Alameda de Osuna yo recuerdo haber llevado a cabo una obra similar en la Ría con el famoso unitado proyectado armado. Bien, cierro solamente con la ciudad de Buenos Aires porque a mí me sorprendió lo que descubrí a través de muy buenos artículos porque no queda nada. Esto es el desarrollo, la idea, el desarrollo, la hecatombe, la desaparición, pero voy a acabar con un renacer para no dejarles mal sabor de boca. Y fue mi sorpresa descubrir estas plazas en Buenos Aires que existieron justo de 1880 hasta 1910-16 que fueron arrasadas. Cuando se hace toda la transformación de Buenos Aires desean copiar, copiar París, Boutch-Chemón, en concreto eran para ellos el gran ejemplo y ven el templete superior recordando a la Sibila. Abandonada la jardinería, abandonado el interior, incluso había un pequeño arroyito que llegaba hasta la estación de tren, están al sur de Buenos Aires, esta es la de la Constitución, la plaza gruta de la Constitución, tenemos también alguna más, la de Palermo, y el interior que me dejó todavía más sorprendida porque ya estamos en esa banalización de la cual hemos hablado que pueden desarrollar las ideas. Es triste llegar a este aspecto final porque, claro, todo esto acabó siendo un pequeño parque de atracciones con una idea más de feria, feria de barrio. Luego, todos esos elementos grotescos acabaron destrozados, lo vieron Kits y acabó dando una imagen positiva, renace el hormigón. En 1970, estamos con el estudio de Halpring en Portland, un hombre muy relacionado con nuestros cementos, y vemos aquí como de repente se reinterpreta la idea. Es una diseñadora, que siempre se habla de Halpring, pero no de la diseñadora, Dana Tijeva, que hace esta interpretación de las montañas. Es curioso como volvemos a las cascadas y montañas cercanas a Portland para inspirarnos nuevamente y realizar esta maravilla de arquitectura del paisaje. Muchísimas gracias por su atención. y a Marla. Aplausos. Marta, muchísimas gracias porque ha sido realmente precioso y creo que sorprendente. Muchísimas gracias. A continuación, entonces, Mar Loren. Mar Loren nos va a hablar de integridad estructural en la modernidad arquitectónica de Francisco Alonso Martos. Muchísimas gracias. Sí, voy a estar sentada. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer a la Fundación Eduardo Torroja tener a bien insertar, integrar nuestra investigación con nuestras cosas desconocidas que tan importantes son que vean la luz. Para mí, además, es un placer estar aquí con nuestra directora Pepa Casinello y, bueno, también aprovecho para felicitar a todos los que me han antecedido. Yo vengo de la Universidad de Sevilla, soy profesora titular de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica y directora del Grupo de Investigación Ciudad Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos. Si hay alguien, lo he preparado en español, pero luego en las preguntas pues tendremos ocasión de hablarlo, ¿no? Bueno, con el título Integridad Estructural de la Modernidad de Francisco Alonso Marto, realmente lo que queremos hacer llegar es el conocimiento de un autor, Francisco Alonso Marto y todo lo que es su conocimiento experto y su innovación en el mundo de la estructura y de los sistemas constructivos en hormigón armado. un trabajo obviado, olvidado por la historiografía y que nosotros hemos estado recuperando, que se ha visto el año pasado ya en su primera publicación monográfica y que hoy tenemos el placer también de traerlo aquí. Quiero dar las gracias también a su hijo, al arquitecto José Manuel Alonso Mas, bueno, por su apoyo incondicional, por su entusiasmo en apoyar esta investigación, ¿no? Bueno, para poner en valor e integrar su aportación a la modernidad arquitectónica y estructural de la historia de la arquitectura en España, nos parecía fundamental hablar de tres facetas. Por un lado, Francisco Alonso Marto, investigador del hormigón, es decir, cuáles son sus referencias bibliográficas, normativas, construidas, que nos hacen entenderle en un contexto, en una red nacional e internacional del conocimiento y de la innovación en el campo del hormigón armado. En segundo lugar, sus propias obras construidas, que claramente, como veremos, están guiadas por una integridad mucho más desde el punto de vista de la innovación técnica y estructural frente a o trascendiendo realmente, bueno, pues la diversidad formal, estética, que en ese momento imperaba, bueno, que transitaba entre los academicismos y las aspiraciones emergentes de innovación. Y, por último, cómo, a partir de todo eso, somos capaces de rastrear cómo Francisco Alonso Marto, que ahora mismo es un personaje muy desconocido, pues era, efectivamente, un referente de sus contemporáneos en el mundo de la innovación en el hormigón armado. Perdón. Por un lado, comenzamos… Un momentito. Bueno, ha desaparecido ahí. Bueno. Bueno, realmente, en efecto, se le definió ya en los años cincuenta, lo tiene en el astra, no sé por qué, ahí no aparece, pero ya en los años cincuenta, Cortijo y Rascacielos, su editorial, lo definía como un gran maestro de las estructuras en hormigón armado, ¿no? Y, realmente, todo esto le vincula a todo un contexto español, ¿no? En primer lugar, podemos hablar de que, realmente, se convierte en un arquitecto de cabecera de muchísimas instituciones, de muchísimas instituciones públicas y privadas, como son la Dirección General de Prisiones, el Catastro, el Banco de Urbanización, etcétera, etcétera. Muchas que no aparecen aquí. Tiene una conexión personal, una conexión social, de inquietud social, con todo lo que son las asociaciones de ferroviarios y sus obras arquitectónicas que veremos. Y, además, un tema también importantísimo, en el año 37, es el cuarto presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, con lo cual, ahí también hablamos de su definición, ¿no? Si hablamos de su, digamos, de qué investigaba, fijaos en lo que es su bibliografía, desde el punto de vista desde el punto de vista de reglamentos, de reglamentos normativos, que no sé por qué, un momentito, de reglamentos, bueno, lo dejo así, aquí lo tengo, de reglamentos constructivos, por ejemplo, en un concurso que hubo de cubrición del río Keiles en Tudela, en Navarra, utiliza una solución para el soporte del puente de tablero sobre pilares terminados en cabezas de hongo, que era una solución, como dice el informe que se realiza en ese momento por Fritschi, muy poco utilizada en España. Él, ahí, se refiere a cómo el reglamento alemán y, en concreto, también los cálculos de Marcus, Leve y Hager, le han servido de referencia. Por otro lado, cuando ya nos vamos a su biblioteca, queda claro todo este imaginario arquitectónico ya de una manera más general, como es en este libro que encontramos en su propia biblioteca del año 32 de Arquitecture, donde, cuando lo abrimos por cualquier página, está claro, digamos, cómo los libros que aparecen en su biblioteca lo vinculan especialmente a todo lo que es la espacialidad y la diafenidad conseguida a través del hormigón armado. Cuando ya nos vamos a sus referencias construidas, en una entrevista que le hicieron con motivo de un concurso al que se presenta para el campo de fútbol de Zaragoza, nos dice esto, bastaría exhibir fotografías de las últimas obras de Canadá, Budapest, Suramérica, etcétera, para demostrar que andamos muy retrasados en obras valientes del hormigón armado. Es decir, en ese momento de los años 30, él vinculaba la innovación arquitectónica con el progreso o con la utilización y la innovación y, además, es muy importante que utiliza la palabra valiente. No se trata solo y únicamente de conocer y saber construir en hormigón, sino ser capaz de innovar, de ir más allá de lo que se hacía en ese momento. En una investigación bastante profunda que él hace por su autoridad en las obras de colegios e internados, también se ve cómo él tiene todo ese bagaje de viajes, de conocimiento profundo de las obras europeas y habla cómo nos pueden servir de referencia las obras en Suiza de internados y colegios y, en Francia, por ejemplo, las colonias agrícolas de Bové o el sanatorio marítimo de Endaya que veis en la imagen. Siempre sus referencias siempre se vinculan no tanto a lo formal, sino a la innovación que supone en el hormigón armado. Aquí, por ejemplo, él habla de que estamos retrasados en España pero marca la excepcionalidad en los sanatorios, por ejemplo, de Gorlí, Vizcaya, etcétera. En el de Gorlí, de hecho, es una obra arquitectónica que destaca por ser pionera en el uso del hormigón armado. Si ya nos vamos a su arquitectura, por supuesto, tenemos que hablar de cómo él ejerce una autoridad en aquellas tipologías donde el uso del hormigón es necesario para construir esa diafanidad, esa gran escala, ¿no? Plazas de toros, estaciones de gasolineras, cines, colegios, internados, campos de fútbol, etcétera. El cine Salamanca, un proyecto, un edificio catalogado en Docomomo, bueno, pues en el año 33-35 hace a Alonso Marto tener que solucionar un gran espacio para 1.800 espectadores en esquina, con lo cual se encaja en esquina y además sobre un espacio por donde pasaba el metro, con lo cual tiene, digamos, ese hándicap estructural, ¿no? Las estaciones de servicio donde también él ejerce una autoridad, no solo este, que también está catalogado por Docomomo, el garaje Goya en Victoria, que también veis utiliza profusamente la estructura en hormigón con esos grandes vuelos, etcétera, sino también una estación que hemos encontrado en Málaga y el garaje Mola en Madrid, ¿no? Pero, sin embargo, hay una autoridad, hay una mención especial a los colegios de huérfanos ferroviarios, puesto que este que vemos en pantalla podemos, hemos llegado a la conclusión que es el que genera un modelo dentro de todo su bagaje de construcción de estos espacios donde la diafanidad, la ventilación, la iluminación y la hibridación entre docencia e internado son tan importantes, pero realmente vemos cómo su obra se extiende a lo largo y ancho de toda la geografía, pasando desde Madrid, Málaga, Alicante, etcétera, ¿no? y además nos da pie para ver que frente a esa formalización estilística que separa quizás a estos modelos, cuando nos adentramos y estudiamos toda la innovación en hormigón que realiza, encontramos la integridad y, por tanto, su aportación en cuanto a la modernidad arquitectónica dentro del panorama español, fijaos que no solo ya es la racionalidad, la innovación técnica, el ponerse a servicio de la arquitectura, sino que además el hormigón armado ejerce una fascinación sobre él y entonces incluso en este boceto que nos hizo en una entrevista el profesor Rafael Manzano, que trabajó para él, nos explica cómo él coloca unos pilares encima de un arco para generar esa sensación al espectador de inestabilidad, pero realmente son unos pilares que están colgados de una viga superior. Por tanto, para finalizar, tenemos los componentes para reclamar ese momento de referencia entre sus contemporáneos. Fijaos que en el constructor, revista manual de vulgarización, es decir, de difusión técnica, se colocan las viviendas que realiza para la asociación de huérfanos de ferroviarios, todo con un uso extensivo del hormigón armado a lo largo y ancho de España, como un referente para ser copiado por sus contemporáneos. Por tanto, un elemento de difusión y de transmisión a la profesión. Pero también a un nivel mayor, a un nivel, digamos, más intelectual, sus obras se publican en la revista Arquitectura, un artículo precisamente de él mismo, de Francisco Alonso Marto. El edificio de la Caja General de Ahorro y Montes de Piedad de Zaragoza, donde Teodoro Ríos es gracias a la colaboración de Alonso Marto que realiza vigas de 19 metros sobre las que se sitúan las diez plantas del edificio. Y en Cortijo y Rascacielos, bueno, pues la publicación de su colegio de huérfanos ferroviarios de Ávila o del Colegio de la Asunción de Málaga, donde él realiza una colaboración con Castro Fernández Show. El propio Fernando Derqui lo cita, hemos encontrado citas suyas en tres libros, en el Cimientos e Inyecciones, él lo cita incluso en una conferencia cuando va a DELF diciendo que es un maestro y un innovador en inyecciones de hormigón armado y incluso en su libro de cálculos de pilotes y lo que es más interesante en su libro de conservación de monumentos. Le dedica incluso un libro hablándole de cómo comparten esa lucha en la vida entendiendo, podemos entender que esa lucha para la búsqueda y la innovación en la arquitectura. Y todo esto le lleva a que incluso en los años 50 piden para él la medalla de oro de la arquitectura. y leo en esta cita de Cortijo y Rascacielos no le bastan hoy al profesional el dominio del dibujo ni la posesión de una cultura especializada ni el sentido depurado del arte ni el entusiasmo por su carrera. Es preciso ser maestro además en los cálculos de la estructura que la moderna construcción requiere y cuando un arquitecto logra dominar al mismo tiempo todas estas especializaciones puede decirse de él como nosotros decimos de Alonso Marto que es completo. Él Alonso Marto si no me resisto a leer esta reseña nos dice al final también de su carrera nos comenta que en nuestra patria las cosas nuevas primeras son rechazadas y luego viene el arrepentimiento tardío pero el daño queda hecho y así no se progresa. Esperamos que esta investigación en torno a la obra y figura de Alonso Bartos transversal desde la historia de arquitectura pero dentro de la innovación y de la integridad estructural pues nos sirva para dar luz sobre esta investigación y bueno asegurar también la transferencia y la difusión de su legado. Pues muchas gracias. Aplausos 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 Una de ellas Aplausos 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 La rehabilitación de un paraguas de hormigón armado de 40 metros de diámetro que está en Oviedo en Pola de Siero particularmente y que posiblemente es el paraguas de hormigón armado más grande que existe en la actualidad. Yo soy Albert de la Fuente, soy profesor titular de la Cátedra de Estructuras de Hormigón en la Escuela de Caminos de Barcelona, pero este trabajo lo hemos hecho con otras personas, el arquitecto doctor Robert Rufau, Jordi Payola y el profesor Antonio Aguado. Yo estoy en representación de todos ellos aquí. Bien, antes de nada me gustaría dar unas pinceladas de quién fue Ildefonso Sánchez del Río, quizá muchos de ustedes lo han escuchado quién es, pero quizá no saben algunas de sus particularidades. Bueno, fue una persona, fue ingeniero, nació en Aro a la Rionja en el 89, murió en Madrid en el 1980, se tituló como ingeniero de caminos a los 24 años y empezó a ejercer ya como ingeniero en el puerto de San Esteban a los 24 años. Estuvo hasta el 25. Luego pasó una etapa del 24 hasta el 41 como ingeniero municipal en el ayuntamiento de Oviedo y ahí realmente su obra fue muy fructífera. Destacar fue una persona, un ingeniero muy flexible, se atrevía con cualquier cosa, desde puentes, depósitos, naves cubiertas, torres de refrigeración hasta palomares, cualquier cosa hacía. E incluso también trabajó en los aspectos de diseño de carreteras. Luego en el 41 se traslada a Madrid, donde ya desarrollará parte ya el resto de su carrera y en motivo de la reacción del proyecto y dirección de obra del dique oeste de Palma, Mallorca, funda Dragados y Construcciones. Quizá mejor esta es la parte que menos conocemos de él. Él fue el fundador de Dragados. Lo que pasa es que como financiero no era muy bueno, le gustaba más el cálculo y el diseño y rápidamente delegó. Siguió siempre siendo uno de los consejeros de la empresa, pero no le gustaba la parte financiera. Y ya desde el 41 al 45 es cuando empezó a desarrollar sus patentes sobre cerámica armada, que es lo que le hace seguramente más famoso, y funda la fábrica Río Cerámica también en Madrid. Luego en el 45 es nombrado director de carreteras y en el 50 redacta un plan bastante revolucionario de carreteras para España. Luego a partir de los 50 ya también empieza a ser consejero delegado, pero sin tocar la parte financiera. Solamente era simplemente más bien una figura simbólica, pero era una persona muy importante en varias sociedades. Y luego quizá de las estructuras, aparte del mercado de abastos en Pola, las otras estructuras quizá más representativas son el Palacio y los Deportes de Oviedo, que ahora mostraré unas figuras, y los paraguas del mercado de Pola de Siego. Aquí hay muchas, no las he elegido por nada en concreto, si podía centrarme en cualquiera, pero aquí está uno de sus depósitos en Oviedo, un puente en arco con rótula en la clave, de los pocos que hay en España a nivel nacional con esta tipología, el mercado de Pola de Siero y luego el Palacio de los Deportes de Oviedo. En este caso ejecutado con su patente de óbeda cerámica. Bien, pero lo que nos vamos a centrar, lo que voy a centrar son los paraguas. Y el primer paraguas lo ejecuta en el año 1927 en Oviedo y es el paraguas de la leche. El nombre inicial no era así, pero con el tiempo se le acaba llamando así. ¿Por qué? Porque las vendedoras de leche de la época pedían un lugar cubierto para ellas poder ejercer la venta de leche. Entonces, él, como ya era en aquellos momentos el ingeniero en cargo de las obras de ayuntamiento, les diseñó un paraguas de hormigón. Pero no supera los 15 metros de diámetro, es un paraguas pequeño. Es decir, hasta estas son las primeras tentativas que él hace con paraguas, pero más adelante, ya hace los años 70, vuelve a esta tipología. Y en particular, lo que me quiero centrar es en esta área. Es el mercado. Inicialmente fue el mercado de ganado de Pola de Siero y aquí él ejecutó cinco paraguas. Los primeros fueron estos tres, unos paraguas con planta rectangular de 40 metros de circunferencia inscrita. Luego, un paraguas hexagonal de 10 metros de diámetro, que luego incide sobre él, pero es un paraguas prototipo. Y el último, y sobre el cual se ha hecho la rehabilitación, es este aquí, el paraguas de planta hexagonal de 60 metros de diámetro, y hormigón armado. Bueno, aquí hay unas fotos históricas, ¿vale? De, digamos, cuando realmente estos paraguas ejercían su función, que era cobijar el mercado de ganado. Hoy en día estos paraguas ya no existen. Se molieron en los años 70 porque existía una junta, que estaba, digamos, una junta, no una unión, digamos, estaban separados, pero por culpa del viento entraban en contacto, por oscilación y hacían mucho ruido. Entonces empezaron a haber signos de ruina, las contactos, entonces se decidieron tirar. Y de todos modos aquí se construyó más adelante la estación de Pola de Siero, por lo tanto no tenía ningún sentido, al menos funcional, mantenerlos. Luego este es el paraguas, es un paraguas de planta hexagonal, ¿vale? Que de 10 metros de diámetro, que el de Fonso pidió, bueno, ejecutó, porque fue el paso previo al paraguas octogonal, ¿vale? Lo que hizo es un paraguas prototipo, que lo sometió a carga, hizo mediciones, etcétera, etcétera, y vio que la tecnología funcionaba. Entonces cuando hizo el paso ya al paraguas octogonal de 60 metros de diámetro, que igual, es la misma función, la de cobijar, era en su momento cobijar el mercado de ganado. Bien, es una estructura singular, ¿vale? Es una estructura singular en sí porque está compuesta por un pilar de 2 metros de altura, pero 80 centímetros de diámetro solamente, y luego 8 nervios de 20 metros de distancia y de 20 metros de longitud cada uno, que nace, arranca con 50 centímetros de espesor, sección rectangular, y la cabeza es de 25 centímetros de canto. Y luego una lámina, es una lámina solamente de 3 centímetros de hormigón armado, ¿vale? Que la función que tiene es proteger las armaduras y hacer de cubierta para el mercado en aquel momento y la estación de pola de siero en esta situación. La, bueno, está aquí, está apuntalado los nervios, durante, diría, se apuntalaron durante la construcción los nervios, es necesario, y seguramente la fase, la etapa de carga más dramática para esta estructura fue cuando se desapuntaló. Esto es una estructura muy hiperestática, pero que hasta que no entra en carga el peso propio, no empieza a actuar, las ménsulas están trabajando bajo su máximo momento flector y tiene que empezar a trabajar la lámina, a estirarse, para poder llegar a un equilibrio estable y que la estructura no colapsara. De hecho, decía, en su memoria de seguimiento del proyecto, el de Fons decía, si pudiésemos escuchar las varillas de los nervios chillar, se oirían desde Oviedo, porque durante ese proceso de equilibrio, una vez se quitaron los puntales, pues realmente la estructura es cuando sufrió, bajo cargas gravitatorias, su situación más desfavorable. Pero bien, no pasó nada. Bien, entonces, el palo, como decía, metro ochenta de altura, ochenta centímetros, ochenta centímetros de espesor, y luego unos nervios que arrancan, y hasta una longitud de veinte metros, ¿de acuerdo? La zapata es pequeña. Entonces, bueno, aquí unos detalles del armado. Realmente luego la lámina, en vez de tener 3,5 centímetros de espesor, tuvo algo más, algo más de sobrespesor, porque históricamente se hizo algún recrecido, ¿vale? Entonces, bueno, yo enseño esta figura, estos son los únicos cálculos que hay del paraguas, y yo cuando los veo, bueno, me entra un poco de depresión, porque cuando yo he tenido que hacer cálculos, he tenido que hacer modelos numéricos y dedicar un rato más, ¿vale? Y él lo hizo, lo resolvió con una hoja, pero bueno, hay trampa, ¿vale? Ellos al final lo que hacían es poner una hoja de resumen, pero previamente habían hecho unos cuantos números más, pero quedaba muy bien, ¿vale? Ellos decían siempre, la excelencia de la estructura, bla, 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 y con esto ya resolvían el problema. Pero bueno, había más pensamiento. Bueno, esta es su prueba de carga que hizo, ¿vale? La situación, al ser una estructura muy simétrica y por otra parte ser esbelta, la situación más desfavorable es la carga de viento y las cargas puntuales. Yo hice la misma prueba, ¿vale? Pero yo peso un kilonuito, peso un poco más que el... 100 kilos, vengo, un kilonito, 100 kilos, ¿eh? Peso un poco más que el defonso y realmente se mueve la estructura, ¿eh? Tiene, es, vibra, ¿vale? Entonces, esta estructura funcionó muy bien, ¿vale? Pero debido... Esto es un registro meteorológico, ¿vale? Que de la época... Y el defonso se fijó en este dato. 160 kilómetros por hora que era la velocidad máxima de viento que se había registrado en la época. Pero, pero, más tarde, y aparece aquí en rojo, en el siglo, a finales del siglo XIX, se habían registrado vientos... Se habían registrado vientos de rachas de hasta 200 kilómetros por hora, ¿vale? Y estas rachas son las... Estas rachas que son excepcionales, pero que se dieron durante la vida útil, generaron que se formase una rótula en la intersección entre el pilar y la copa, ¿no? Y esto provocó, bueno, pues que hubo que subiese a hacer una rehabilitación en los años 90 que le llevó a cabo y diseñó el doctor ingeniero Aníbal Guerrero, que consistió, bueno, en aumentar la cimentación y con unas barras de postesado, pues pretensar la copa con el pilar, ¿no? Y así, de este modo, pues garantizar la estabilidad. Entonces, la reparación que nosotros hemos diseñado y llegamos a cabo está relacionada no tanto en cuanto a la seguridad estructural, sino a la funcionabilidad. Ya, de hecho, en los últimos 10 años el paraguas tenía que estar cubierto de una malla porque se estaban desprendiendo cascotes, ¿vale? Y esto es una estación de espera para los autobuses, por lo tanto, suponía un peligro. Entonces, aquí lo que hicimos es recalcular la estructura, ¿vale? Utilizamos un modelo no lineal por elementos finitos, ¿vale? Para tener en cuenta el estado de fisuración, etcétera, etcétera. Vimos que la estructura es estable y segura con la armadura que hay. Entonces, lo que planteamos era un mantenimiento, rehabilitación y refuerzo de toda la zona del paraguas. Entonces, hicimos levantamientos topográficos, medimos todas las catenarias, apuntalamos con puntales telescópicos, es decir, subimos el paraguas, le dimos carga. En sentido inverso, quitamos parte del mortero superior, ¿vale? Luego introducimos un mortero elástico reforzado con fibras. Para que trabajase conjuntamente con la lámina. Reforzamos los nervios con fibras de carbono, solamente los cinco primeros metros de longitud. Y luego saneamos, limpiamos toda la armadura pasiva. Pusimos luego un refuerzo de fibra de carbono, como podemos ver aquí, en toda la cara inferior del paraguas. Es una fibra, digamos, es una armadura en el fondo redundante, ¿vale? En el fondo lo que se busca aquí es que la estructura tenga 50 años más o menos de vida útil. Y lo que supusimos, pues que esta armadura, aunque aún era funcional, pudiese desaparecer por corrosión. Entonces, esta armadura, esta fibra de carbono tiene la función de armadura redundante. Luego, una capa de mortero para recuever la armadura. Luego, una capa de material elástico también para función impermeabilizante. Y este es el estado final del paraguas. Aquí lo que hicimos, lo pintamos y dimos un color un poco más oscuro a los nervios, un poco para llamar la atención del observador. Fíjense que aquí se ven un poco marcadas las fibras de carbono y lo que hicimos aquí es marcar más el color de los nervios para que el espectador o quien observase se fijase más en los nervios y no en este detalle. Aquí se ve un poco más claro. Bien, y esta es la situación final que se espera para la plaza. Ahora se está demoliendo la estación. Y bueno, esta es la foto final del grupo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que está siendo una mañana ágil, bueno, regular, sí, pero sobre todo súper interesante, creo, súper interesante. A continuación, la profesora Antonella Guida. Antonella Guida. Sí, viene Antonella, tú lo presentes. La profesora Antonella Guida, mi doctorado, también habla inglés mejor que yo. La relación, mi titolo? Innovative Evolution of Traditional Building Techniques of Minor Architecture in Early 19th Century. Gracias. Gracias. Thank you very much. Sí, ten minutes. Sí, ten minutes. Sí, ten minutes. ok sorry good morning everyone i'm julio paciente today will i will would like present my research until the innovation innovative evolution of traditional building techniques of minor architecture in the early 19th century this research was written with the professor antonella guida and my colleagues vito domenico porcari and we come from uh università degli studi a basilicata sorry in matera yes this project is a part of work started in 2011 in collaboration with the muir and the print project before entering in the specific of work is right to specify this study doesn't speak mainly of concrete but is a part of wider discussion given uh given that in the southern italy this material began to be used in this period um okay world war ii left italian territory in a critical situation a nation to rebuild was divided in increasing weather launders and increasing poor laborers for this need arises the significant testimony of cultural architectural heritage of founding a village this urban aggregates created during the 50s is in in heterogeneous miniers through southern italy after was able to offer in addition at home and decent work to common people a minimum hope i are very short of a better life the land reform are included in a three different regions um in the from top uh the molise in the center basilicata and the east coast uh puglia there are a lot of towns that are built in this period and the land reform stipulates a general criteria with the general plan of implement the this territory uh the uh village built in uh around the 15 all the way uh where the region heterogeneous uh have many common factors they are developing developed in two main axis with in the middle the city centers there are the house are arranged in such a way as follow the morphology of the territory this is the case of study borgo tacone but also uh other town near the matera have the same development uh the urban development like borgo la martella and borgo venusio there are many access uh important and the house follow the morphology of the territory um there are uh any buildings was studied and this the design it appear new materials like uh concrete and uh prefabricated uh prefabricated element and industrial coating uh and there are new space uh like a bathroom in the room animal stables and the stores uh source for worker um in in fact in this section we can see uh the new uh materials that are introduced in this period um yes okay the cause of study borgo tacone is located in the in the agro di ursina in the province of matera and there was uh part of project to build a new residential and productive settlement implement around the 15 in basilicata as uh uh the section of uh for land reform puglia lucania and basso molise stipulated uh general criteria and uh tacone was given particularly important of uh and emergency oh this is the original project and was designed by plinio marconi he is a planet the division the village in a few in a tree area there are the this is the difference between the the original project on the uh left and uh on the right the the project realizes uh the three different area uh uh is the the three different area is uh divided in product center uh where are the enters of the village the railway station uh the administrative center of the town and uh all the productivity uh productive activities uh in the city the centers there are a lot of life uh and the service like church theater police station school and other stuff and in the last um in the last part there are the residential area where are 40 houses um different in a two typology the typology b and typology uh see uh the situation uh of today uh after uh 60 uh 65 uh years uh of the borgo tacone it's possible in uh it may immediately notice the situation of high degradation in fact uh it's immediately immediately this deducible uh that are 19 residential properties designed in original project only in 15 we are built however this downsize of the village has effect on the self-development around the 1925 we are actually the village was completed the population was around uh 1000 habitant so in the likelihood there are uh we are many different reasons to let the abundant donated because of the rural villages in fact uh tacone like other village have not been able to suddenly change the uh its economic destination uh pushing the state of advanced degradation and uh advanced abandonment this is the situation of today uh and uh uh the progressive the population over uh over the year has led to a total leak of uh maintains uh the currently situation is uh that now exist 24 buildings most of them are units of state of collapse and the state of advanced degradation um in a few inhabitant buildings are easily recognizable uh recognizable many others are used as a warehouse for agricultural and implements uh the recovery project as time to uh conserve the buildings heritage are not reserved exclusively for the buildings with a significant historical importance but also for buildings with a shorter history obviously obviously the development is a complex process dictated by study to aims to avoid that the mistake made in the past are duplicated in order for the recovery project to be functional it's necessary that the approach is interdisciplinary and all the steps are respected from the investigation to research the the recovery project needs to work on several scales from the territorial details scale even simultaneously the intervention of methodologies are subdivided in three different uh phases preliminary knowledge phases geometrically and uh material relief phases and diagnostic phases the project of recovery following in the deep historical and social analysis recognizable in the critical point and the weakness and try to solve uh them of the uh to be able to cancel the causes of the lead to the failure uh the world work was an opportunity to measure oneself with those responsibilities and social aspect of the great relevance such as them of immigration throughout throughout the responsibility the europe with the particular attention in southern italy the phenomena of the migrants are subject of the uh hated and the diatribe in recent years the reception of foreign ethnic groups has become too important a problem that architecture can try to solve issues such as public architecture architecture and the residential architecture often tend uh take the form to a delicate historical context are elements of the problem of hospitality and living in harmony the village as an object of aggregation in social opportunity that the desperation dance of perhaps this is the principally the most of yearly express the renewed connection between home and city finally intent of the design phases does not only concern the recognition of existing space and insert a new ones but consists in a reconnection of the entire urban fabric of generating generating between the future and the present habitant thank you for the attention thank you so much much muchísimas gracias gracias creo dejaremos preguntas para después si parece bien pero yo creo que ha sido una mañana está siendo una mañana además muy variada con el hormigón como protagonista en muchísimos aspectos a continuación los querría hablar de un proyecto europeo que se llama SURE Sustainable Urban Rehabilitation in Europe que estamos desarrollando y estamos empezando nuestro tercer año con distintas universidades y entonces en ese año y yo a continuación vamos a explicar en qué consiste y cómo estamos y estamos en una fase en que estamos en una fase en una fase en que estamos en su divulgación y en la divulgación de la situación del proyecto también pediría el favor de que tenemos que divulgarlo y dejar constancia de ello por lo tanto pediría que si pasamos unas listas con asistencias nos hicierais el favor de compartir esta tarea de divulgar el proyecto y dejar constancia y dejar constancia para nuestro coordinador que es un polaco del Politécnico de Lublin que es el coordinador de todo este proyecto tengo que dar las gracias a Pepa Casinello que también forma parte de este proyecto y los que yo digo mis chicos mis chicos en este proyecto Nacho Mora aunque se llame Mora aunque se llame Mora me encantaría que fuera de mi familia como cuando en la escuela de especialización en Roma yo me llamaba Mora entonces Paolo y Laura Mora y yo decía sería maravilloso ser familia suya pero no tenía el gusto de ser familia suya pues está también Marta Nieto Marta Nieto ha colaborado en esa primera parte que vamos a explicar bueno Nacho Marta Nieto por supuesto Pepa y dónde está dónde está dónde está dónde está Camila y Nacho Mora me gustaría que alguno me acompañara en la explicación muy rápida de cómo estamos ha consistido bueno es un proyecto que como digo ganamos hace ... Entonces, el proyecto ha consistido, consiste en un plan de segundo ciclo, es un plan en el que se intenta hacer una especialización desde el punto de vista académico oficial en, bueno, la palabra rehabilitación no es muy correcta según qué países, pero como el idioma de nuestro proyecto, el idioma oficial es el inglés, aunque hemos discutido mucho sobre ello, se llama Rehabilitation in Europe, así que tiene que constar esta palabra. Entonces, va a ser para, a continuación, poder ofrecer un plan, un currícula, un currícula para aquellas universidades que quieran poderlo ofrecer a los estudiantes. La primera parte ha consistido en darnos cuenta de la situación, de cómo está la situación de la enseñanza oficial en cuanto a todo lo que tenga que ver con el patrimonio arquitectónico. Y entonces, así se han ido sucediendo una serie de trabajos y una serie de reuniones en que todos los participantes cada tres meses aproximadamente hemos tenido unas reuniones. La primera ha sido en Roma, Ravena, Florencia, Varsovia, otras de Roma, Bolonia, Lublin y las próximas, estas ya las hemos pasado, las próximas van a ser, bueno, perdón, Florencia, Madrid, Vilnius, que ya hemos pasado, y las próximas serán Ravena, Florencia y Lublin. También hemos tenido esas reuniones internas en que tenemos algunas fotos de los grupos de trabajo en los que algunos de los que estáis por aquí habéis formado parte, con el director de la Escuela de Arquitectura en la nuestra, en la Sapienza, bueno, la Sapienza, tengo que decir que Roma nos recibió, pese a no ser los jefes, que el coordinador es, no tengo ni qué decir, pero además a nivel embajadores, embajador de España, embajador de, bueno, increíble, rector, fue absolutamente maravilloso, y entonces esa acogida también la hubo aquí, y también no tan importante, pero la verdad es que es compartir con todos un deseo grande, grande de poder tener unos estudios que sean oficiales y que sería maravilloso que fueran obligatorios, con asignaturas obligatorias en cuanto al tema de estudio, conservación, restauración, restauro, que yo utilizo siempre esta palabra, arquitectónico. Entonces, la primera parte del trabajo, estos work package de, bueno, yo le dije, decía a David, yo quiero explicar todo esto de una manera muy próxima, para hacer una función de divulgación, que es lo que intentamos en este momento, de una manera próxima, no como se explica un proyecto, es decir, como cuando tuvimos que explicar formalmente el proyecto, o se explica como otro que ha habido de hormigón aquí hace un poco, sino mucho más cercano. Entonces, primero era todo lo que tenía que ver con las, cómo está la situación en nuestras universidades. Entonces, claramente había una diferencia inmensa entre nuestras universidades, y me estoy refiriendo a los otros países europeos, nosotros algo teníamos, y cuando digo algo es simplemente Politécnico de Valencia, o sea, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y Granada, las únicas que tienen algo, que tienen algunas asignaturas, y luego tengo también que decir que ambas en relación con el tema italiano, es decir, en una hay unos profesores, una de ellas es una profesora casada con un español, pero que da clases en Valencia, es decir, el vínculo italiano es increíble, y lo mismo nos sucede también en Granada. Por lo tanto, gracias Italia, por favor, en todo lo que supone la formación del patrimonio. Y luego estaba Sapienza, que Sapienza indudablemente era como diez veces más que nosotros, con su formación. Bueno, pues de todo ello se hizo, como digo, este análisis de cómo es la situación, y todo ello ha quedado referido en un libro, en un libro en el que se analiza cómo es la situación en todo ello, y además se hizo, se hicieron una especie de encuestas a muchos, tanto profesores como profesionales e instituciones. En nuestro caso, pues hablamos con distintas instituciones españolas a nivel importante en cuanto a lo que necesitarían en la formación para los profesionales. Y estoy hablando fundamentalmente de arquitectos. Y después de todo esto llegamos a la realización de un currículum. Un currículum en que básicamente hay una serie de bloques, en los que los tres bloques fundamentales son Sustainable Heritage, Architecture and Urban Planning y Heritage and Society. Y se intenta ocupar aspectos bastante variados. Y con ello hemos elaborado el Intellectual Output, el programa del SURE Study. La verdad es que esto ha sido una especie de locura para que también pueda ser factible su realización con los números de créditos para que luego pueda ser oficial. Y entonces esto ha sido una locura, el compartir con todas las universidades los niveles y los números de créditos que cada una de ellas necesita. Bueno, después de todo esto tenemos este programa y después de este programa nos hemos repartido las asignaturas o las materias que cada universidad iba a desarrollar. A nosotros, como España, elegimos, elegimos algunas de ellas y ellas son las que estamos elaborando. Y entonces estamos elaborando unas materias entre las que están la construcción aplicada al patrimonio, metódica al approach, un acercamiento y todos los estudios previos que deben hacerse en cuestión de patrimonio. También nos ha facilitado mucho la relación con sapiencia, nos ha facilitado porque nos hemos puesto en contacto para que después de una de sus asignaturas entrásemos nosotros. Nosotros participaríamos en el tercer trimestre, en un tercer trimestre, con lo cual seguiríamos con el metódical approach que sería physical approach. A continuación tendríamos, a continuación tendríamos el heritage, los problemas y causas, tendríamos la construcción aplicada al patrimonio, es decir, nuevos elementos, ampliaciones, etc. También tendríamos los temas de arquitectura popular, tendríamos temas de paisaje. Y después nosotros nos ocuparíamos de un proyecto en el que durante la reunión que tuvimos en Madrid, lo que hicimos es ofrecer a los demás concurrentes, a las demás universidades, pues ofrecimos lo que creíamos que debía ser tanto desde lo que son monumentos importantes como lo que tienen que ser las arquitecturas menores, palacios en el casco de Cáceres, otro entre medianerías en Segovia. Luego pasábamos a lo que ahora se podría llamar arquitectura industrial o patrimonio industrial, en el que también se intervendría, y luego podríamos llamar algo así como vivienda social. Entonces, distintos aspectos con distintos proyectos y nos tocaría a nosotros su desarrollo. Con lo cual, durante ese tercer trimestre, una de las materias más importantes sería precisamente la realización de este proyecto. Bueno, pues entonces, aquí estamos, estamos en esta fase y estamos después de toda esta elaboración del currículum y todo lo que ello ha sido. Lo que vendría a continuación y en lo que estamos trabajando y tenemos muy adelantado, es todo un material docente. Todo un material docente que, como digo, España, la UPM, con, por favor, me gustaría que estuvieran y agradecer a Marta Nieto, jardín, paisaje, arquitectura popular, Nacho Mora, por favor, Heritage Problems, Causes and Solutions, por favor, David. David, con todo lo que significa los usos compatibles y las modificaciones y también todo lo que tiene que ver con la tecnología en los edificios históricos y conjuntos. Entonces, él ha desarrollado, está todo muy desarrollado, incluso los temas de proyectos. Y para la siguiente reunión, que si Dios quiere, la tendremos en Ravena, en enero, tenemos ya que entregar nuestro material docente para que pueda ser utilizado. Y también una parte será online. Así que, gracias por escucharme, gracias por prestarme atención y ayuda y apoyo, porque, digamos que Europa, Bruselas, los que estáis en otros proyectos, sabéis que son como absolutamente exigentes, con el tema burocrático, con todos los plazos de las cosas y todo lo que es la burocracia ha sido absolutamente, y es absolutamente tremenda. Los que yo digo, mis chicos, mis chicos han hecho y están haciendo un esfuerzo grande. Y también, gracias Pepa, gracias Pepa también por el apoyo, y entonces continuamos con ello. Entonces, en este momento, y gracias por vuestra atención, porque estoy haciendo, y me da un poco de vergüenza, la divulgación de este proyecto en el momento en que estamos. Estamos, como digo, terminando todo lo que es el material docente, que consiste, fundamentalmente PowerPoints, vídeos de cada una de las asignaturas que decimos. Nos hemos pasado de esfuerzo en cuanto a que mucho lo que se necesita para los créditos que nos piden, repito, mis chicos han hecho esfuerzo de más. Camila se incorpora también ahora. Entonces, muchas gracias chicos. Muchas gracias.